y un poquito de phantom forces y al día de hoy vamos a estar haciendo un retito desde lo que vamos a hacer es vamos a abrir una caja rando vamos a ver un meme no tengo cajas me me clasear tengo el arma que salga la skin es la que vamos a usar y tenemos que hacernos 30 aquí el color es lo que vamos a intentar la coña por favor no mierda acá 103 ok entonces vamos acá acá 103 y le ponemos el le ponemos el black ice y le ponemos el black ice porque porque así que a tremenda partida lo hacemos en la presión partida no pasa nada acá 103 me encanta me encanta cuando pasan estas cosas cuando entras y la parte está acabada vamos a estar como pueden ver es una arma de nivel 103 tengo 39 que ir con el arma o sea nada prácticamente prácticamente nada así que vamos a capturar la bandera en un mapa y captura bandera es el peor mapa para que ha pasado con estos por favor y el peor mapa por cierto las granadas cuentan fue lo que me dijo el compa pero si la granada cuenta tenía que sumarle 5 kills o sea hacerlo a 35 me parece bien porque no creo que mata nadie con granadas aquí este mapa tiene muchos recovecos y esta arma no es la mejor para esto por eso mismo porque los compas van a andar con los compas van a andar con escopeta pero los compas van a andar con escopeta uff le di no me dieron otro kill uff se la dieron le dieron un tremendo un no está ahí qué jodiendo usted loco ah una arma que dispara lata ah ahora ya no estamos jugando en serio entonces esto es lo que se ha convertido el phantom ya mismo salen con las armas con las armas una arma de latas ok este juego es el arma de hilde entonces este es el arsenal punto 2 ok ¿sabes que? me encantaría es que me encantaría me encantaría llegar a un nivel no sé que por cierto no sé que que dijo el compa porque perdí el comentario acerca de si se podían usar o no los attachments para las pistolas según lo que yo escuché esta arma que está esta armada fuerte puta madre con esa mira loco ay mi madre santísima ¿qué hace ese señor allá arriba? bájelo de ahí por favor antes de que se haga daño 30 kills vamos allá te armas un daño de la virgen por cierto el señor está escapando el señor no lo sé el de las latas sigue por ahí jodiendo mira eso loco mira ese jodido movimiento que parece un jodido parece un jodido zombie que carajo parece una jodida culebra peleando ahí como un estúpido me cago en tu madre loco sube por el amor de dios ¿y ese señor? ¿parto? bien también todo lo me gusta no sé por qué no sé por qué no la está usando antes no puede faltar es que no puede faltar la rata brincadora no puede faltar tipo parece que le brinca el culo mínimo pero qué puta rabia loco por favor quédense quieto o sea si es así la única manera en la que pueden matar gente pues me parece muy triste la verdad pero bueno ah no no se muere pues mata a los dos ¿no? sí a ver ¿y quién me mató? el loco el loco brinca brinca no sabe cómo él solamente spray and play y me mata otro nivel 170 es que es así mira eso mira eso ay no si es Jesucristo el main Assassin's Creed incluido en el juego muchachos esto es lo nuevo qué triste la verdad porque este juego acabo de ver un tipo what the fuck no me lo estoy imaginando ¿no? no dispara a mi pistola ¿verdad? me la voy a meter en el culo entonces no dispara perfecto me parece no 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 me parece perfecto siempre hay alguien por debajo de la puta escalera es que no falla ¿no puedes fallar? ¿por qué no puedo? ¿por qué no me puedo mover? ¿qué carajo pasa? ah el tipo es Jesucristo por lo que veo ah no si ya 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 se ya se enfadaron los pros y sálvese quien pueda ¿no? entonces es lo que estás diciendo y de verdad la gente se divierte jugando esto todavía o es más que los más que los pros se divierten ahora esto está muy triste pienso yo pero esto es que no te has aprendido las nuevas mecánicas que sigue siendo la misma mierda loco que lo que hay no lo maté le vacié la mitad del rifle en la espalda todavía está vivo parece bien hostia que tiraco ¿no? dos mil muertos ahí en el piso loca seguimos haciendo kill como quiera así que yo muy feliz muy contento obviamente hay dos mil pros cruza una granita por aquí la voladora a ver si me salvó la puta granada me salvó el men nos matamos a la vez que cojones ok y sé que la gente también mencionó retos con otras armas estaba viendo un par de comentarios pero que hijos de puta son es que son tan perras es que son tan perras men pinche pura perra estoy muerto ahí me imagina que te ibas a campear ahí como una perra hostia me pilla este desgraciado por el lado se hace lo que se puede chicos se hace lo que se puede y no se le puede pedir mucho a un banco qué carajo loco de dónde tú vienes si no hay manera de subir por ahí que no sea la escalera ah no eres Jesucristo se me olvida está bien el problema compañero se me olvida se me olvida que las paredes aquí son solamente para los que no saben usar los brincos y eso mira eso loco no me puedes decir que no la dispare primero porque eso es falso loco que no se murió 14 balas tenía en el cargador cuando le dispare y todavía estaba vivo suerte que alguien llegó y me los mató porque es que así que me matan todavía hostia me está disparando por ahí asumo que se pueden matar se pueden matar por ahí a mí ya nada me sorprende en este juego así que madre mía lo venía a venir pero viene con la escopeta con la escopeta y ese movimiento debe tener ya 200 kills hasta el fondo muchachos que puto rata mira donde está escondido en la entrada se tropezó por favor alguien me puede ayudar a matar a estos mamabichos nadie bueno se cuenta como que mira que puta rabia me da loco alguien más no murió 21 y voy segundo y tengo un pana nivel 172 no puedo creerlo 45 15 el señor ese del movimiento extraño bueno chicos esto es el primer intento de pasar un reto déjenme en sus comentarios los retos que quieran ver no voy a subir muchas partidas de Phantom Force del canal ya se los digo no esperen ver este juego todos los días porque estoy ya harta de jugar esto es una mierda de juego prácticamente pero de vez en cuando sirve para practicar un poco la puntería y ver que tal y cuando meten cosas chéveres así que nada chicos espero les haya gustado la partida de hoy y si les gustó pueden dejar su like comentar y hasta el próximo video chicos adiós